¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo estamos? Bien, ¿qué tal? Buenos días. Habrá más historia que esta, imposible, ¿no? Este es el corazón del paso, ¿verdad? ¿Cuánta gente se habrá enamorado? ¿Cuánta gente habrá conocido? ¿Se habrá hecho amigo? ¿Cuántos negocios se habrán hecho aquí en esta plaza? Monterrey inició su obra en los años 20, del antiguo siglo. Víctor Monterrey fue un empresario que tuvo esa visión en ese momento e hizo una apuesta muy potente por tener recursos objetivos en nuestro municipio que ofrecía otras cosas, ¿no? Este espacio, que fue uno de los centros de ocio de la isla, ¿no? Quizás de lo que yo recuerdo, junto con las ledas, en la otra parte de la isla, era donde todo el ocio de la isla, los bailes, los carnavales, los fines de año, todo eso adquiría una repercusión impresionante. Nos ha invitado Sergio a conocer lo que fue el hotel, ¿no? La zona alta que esto se va a derruir prácticamente. No cumple con ninguna normativa actualmente, sobre todo la de la accesibilidad y, bueno, básicamente, más que restaurar lo que tenemos hecho, lo que se ha decidido es irnos a una infraestructura nueva que nos dé otras alternativas. Esta palanta baja, que están viendo, que era la antigua sala del Monterrey, se va a convertir en la parte baja del hotel, que es un centro de formación, alcalde, ¿no? Al final, el hotel escuela, ¿no? Básicamente, ¿no? Pues contará con otras cocinas, lógicamente, no tiene nada que ver con lo que nos encontramos ahora, que también era muy adelantada para su tiempo. Y aquí estarán las aulas de formación, habrá una pequeña residencia para que los estudiantes que no son del paso, que vivan lejos, pues no tengan las posibilidades de venir y quedarse, ¿no? Está bastante deteriorado, por lo tanto, la decisión ha pasado por demoler. Aparte de una planta baja como planta cero y luego otras tres plantas que le varía el edificio. Dejar claro que el teatro y la plaza no se tocan, que se van a restaurar, se van a actualizar a normativas, pero van a permanecer. Esto va a dotar a la isla de un centro de formación para toda la isla, ¿no? Es más pensado precisamente para el desarrollo que se prevé en los próximos años. La gente joven tiene una vía clara por este lado y tiene que formarse. Espero que vean cómo está el hotel, lo que fue el hotel. Aquel hotel Monterrey de los años 40, 50, de los años 20 que se construyó hasta todo ese desarrollo que hubo posterior. Esto está... Y encima lo tienes pintado de negro. Si ya esto, pintado de negro, más miedo da. La habitación 06. Vete a saber qué pasó ahí dentro. Sí, sí, cualquiera sabe, ¿no? Vamos a intentar que sea lo más fielmente posible lo que tenemos en este momento. Yo creo que no debemos perder esa conexión sentimental que existe entre la gente y este espacio, aunque tengamos que construir una parte nueva. Nosotros aquí lo que queremos es complementar, ser un empujoncito más para lo que se puede hacer en esta isla, que además bastante necesitada está de este tipo de iniciativas.